Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo en Patreon o a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Hola. Bienvenido. Bienvenida. Esta es la aventura del alma. El viaje astral. Hoy viajarás por el mundo. Traspasarás las líneas de tu imaginación. Y con mi guía te aventurarás en el espacio del infinito. Este espacio que está dentro de ti. Prepárate para este emocionante viaje. Para esta práctica, observa con detenimiento el video que aparece en tu pantalla. Cada detalle. Ya que en un momento estaremos ahí. Y quizá esta noche lo visites también. Observa. Ponte cómodo. Prepara tu habitación. Que sea un lugar cálido y cómodo para ti. Utiliza ropa cómoda para esta práctica. Recuéstate y escucha mi voz. Vamos a comenzar. Colócate en una posición cómoda. Preferentemente boca arriba. Suelta tus brazos y manos. Tiéndelas sobre el colchón o en el lugar donde estés recostado. Suéltate. Suéltate y cierra tus ojos. Relaja tu estómago y pulmones. Respira despacio. Hazte consciente de lo que sientes en este momento. Presta atención al presente. A su vez, ve relajando todo tu cuerpo. Ahora, ya no hay nada por qué esforzarte. Disfruta de este momento. Que es tuyo. Respira. Comienza a visualizar un pequeño punto de luz en tu mente. Este punto es de color blanco con azul. Fortalece este pensamiento. Este punto es tu conciencia. Ahora se encuentra en tu cabeza. Comienza a elevarla. Comienza a elevarla. Comienza a elevarla. Esta pequeña esfera ahora está suspendida en el aire. A un metro de tu cuerpo recostado. Ahora, imagina cómo se vería tu cuarto desde esta luz azulada. Y observa tu habitación desde este nuevo punto de vista, como si se trasladara tu conciencia a esta luz. observa cada detalle. Las paredes. Los muebles. Tu cama. Y tu cuerpo recostado en ella. Estás tranquilamente, relajado y sin ninguna prisa. Ahora, tu conciencia se ha trasladado a este nuevo punto. Y puedes moverte libremente por el cuarto. Solo hace falta pensarlo y sucederá. Intenta ver tus manos. Las de tu cuerpo espiritual. Porque ahora tienes un cuerpo espiritual. Tus manos se ven transparentes. Y con una energía azulada alrededor. Es una energía bellísima. Sorprendente. Es tiempo de dejar tu cuarto. Puedes atravesar las paredes. Hazlo. Acércate a una de ellas. Y sal de tu habitación. Afuera. Está lloviendo. En este espacio todo es posible. Como si se juntaran todos los momentos a la vez en el mismo lugar. La lluvia es deliciosa. La lluvia es deliciosa. Puedes sentir las gotas acariciando tu cuerpo. Con una frescura deliciosa. Puedes sentir el aroma a tierra mojada. Ahora, elévate aún más por el espacio. Observa tu casa desde este nuevo punto de vista. Sigue elevándote. Más y más. Tu cuerpo físico ahora está ahí abajo recostado. En tu cama. Dentro de tu casa. Completamente a salvo. Olvídate de él un rato. Y comienza a moverte. Viaja hacia las montañas. Aléjate de tu ciudad. Busca explorar algo nunca antes visto. Para esto solo hace falta dar una instrucción mental para que suceda. Tres salvejate aléjate aléjate de tu . Te has alejado tanto de tu ciudad que estás en un lugar completamente nuevo, un sitio que nunca habías visto. El paisaje montañoso es realmente hermoso. Con una vista privilegiada, la lluvia ha cesado, pero el viento resuena y dibuja tu cuerpo astral con el rebote del sonido tan sutil y relajante. Las montañas verdes y rocosas pintan el paisaje acompañado de un río que se ve a lo lejos. Estás a una gran altura. Sientes una inmensidad en el lugar. Al fondo, en el horizonte, hay una montaña nevada majestuosa. El paisaje es bellísimo. Avanza más. Dirígete a explorar más de este mundo tan grande. Mira a tu alrededor. Sigue avanzando. Ahora te encuentras en un lugar más verde, lleno de árboles y pinos. Pasea por el sitio. Siente tu cuerpo ligero como una nube que se desplaza por el viento. A lo lejos puedes ver un pequeño lago con una hermosa cascada. Acércate. Esta vista aérea permite contemplarla en todo su esplendor. La brisa del agua acaricia a tu cuerpo. Puedes sentirla. Tu cuerpo astral es incluso más sensible que el cuerpo físico. Sientes una acaricia especial de esta brisa. Acércate un poco más. Ahora puedes notar que hay una cueva en el interior. Pasa por el agua y entra a esta misteriosa cueva detrás de la cascada. En su interior, otras pequeñas cascadas caen al suelo, creando el lugar perfecto. Es vida pura. No sólo lo que ves, sino el conjunto de todo. En su interior, creando el movimiento, los colores, el sonido y tú, que eres la conciencia que lo está contemplando. También es muy importante tu presencia aquí. Visita un último lugar. En lo profundo de esta cueva, hay una gran laguna con aguas asoladas. Dirígete ahí. Arriba, en las rocas, hay una entrada de luz hermosa que pinta el agua en lo profundo. Desplázate y sumérgete en el agua. No tengas miedo. Puedes entrar con libertad. Al hacerlo, sientes la densidad y la frescura del agua. Sin embargo, no sientes frío. Te das cuenta de que no necesitas aire y puedes sumergirte sin problema. Ve a lo profundo. Sumérgete. Puedes notar algunos peces ahí debajo. También algunas rocas marinas. Es un enorme espacio para explorar. Qué increíble aventura. Tu cuerpo está plácidamente recostado mientras tú exploras los confines del mundo. Es una posibilidad inimaginable, pero real. Disfruta un momento de este paisaje dentro del agua, que pronto regresarás a tu cuerpo. ¿Qué? ¿Qué? Ahora sientes un pequeño tirón en la espalda. Es un indicador de que tienes que regresar a tu cuerpo. Solo basta con relajarte y tu cuerpo astral regresará por donde vino. Se depositará en tu cuerpo físico encajando perfectamente en él. Tu mente es clara. Ahora recordarás todo al regresar al cuerpo físico. La experiencia astral es un regalo al espíritu. Una habilidad oculta en todos nosotros, los seres humanos. Y está ahí, esperando a ser descubierta. Búscala y encuéntrala. Esta meditación ha terminado. Vuelve a tu respiración. Vuelve a esta habitación. Para recuperar tu movilidad, hazlo lento y despacio. Abre poco a poco tus ojos. Tómate tu tiempo. Esto para evitar algún mareo. Pronto, nos veremos con otra aventura espiritual. Sigue este canal para más experiencias como esta. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.